Conca Gelatinas Conca Gelatinas Conca Gelatinas es una empresa que este año celebra el 70 aniversario. Se creó en el año 1947. Se dedica a la fabricación de gelatinas alimenticias y farmacéuticas y también derivados proteicos y colágeno. Actualmente la empresa estamos produciendo del orden de 4.500 a 5.000 toneladas del año de producto y la idea es de aumentar esta producción en los próximos 2-3 años. Nosotros utilizamos como materia primera esencialmente cortezas de cerdo. El proceso de fabricación consiste esencialmente en preparación de las cortezas, una maceración, después extracción del colágeno que hay en las cortezas, pasar a filtración, después a concentración y al final secada. Un biocat es una combinación de un triturador y una bomba globular montado de forma compacta encima de una bancada. Incluye también un sistema de control para facilitar la operación del sistema. Lo utilizamos en la parte final de la extracción para triturar las pieles que ya están parcialmente cocidas. Antes utilizábamos una bomba que no trituraba, solo para el transporte de las pieles. El rotacat es una unidad de corte que básicamente es una pantalla que fija con unas cuchillas que van rotando por encima de esta pantalla. Para facilitar el corte y que éste sea siempre homogéneo y continuo, hay un sistema hidráulico a través del eje del equipo que lo que hace es generar una presión continua de las cuchillas contra la pantalla. Esto por una parte facilita el corte y por otra evita tener que abrir el equipo para tener que apretar las cuchillas contra la pantalla una vez éstas se aflojen por el propio uso. La mejora más importante es el aumento de rendimiento, ya que con el BioCat extraemos parte del colágeno que antes se quedaba en la piel. Ahora se puede extraer y aumentamos algún punto del rendimiento, o sea, más kilos de gelatina por kilo de materia prima procesada. La bomba globular es una bomba espacialmente positiva que permite la vinculación de sólidos gruesos con pasos de sólidos hasta 20 y hasta 80 milímetros. Esto facilita el bombeo de fluidos que contengan partes sólidas en el propio medio y hacerlo de forma suave, ya que tenemos un diseño físico de lóbulos llamado High Flow que hace que el fluido sea prácticamente continuo. Otro beneficio es el consumo eléctrico, ya que con el BioCat hemos visto que el consumo es menor que con la bomba que utilizábamos anteriormente. Otra característica importante del equipo es un bajo mantenimiento y en caso de tener que hacerlo es un mantenimiento muy fácil. Se puede acceder a las cuchillas de corte simplemente abriendo la tapa del Rotacat o acceder a los lóbulos y partes del desgaste de la bomba simplemente abriendo la tapa frontal de la misma. Apostamos por el BioCat porque habíamos hecho varias pruebas con otros sistemas que no nos daban tan buen rendimiento y con el BioCat conseguimos nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal!